Lloraré en silencio negra Hecho pedazos mi amor herido A leer tu ultima carta Donde me dices ya no te quiero Donde me dices ya no te quiero La culpa yo no la tengo Si el quererte fue mi delito Solo se que por ti me amas Al no encontrar tu amor de siempre Al no encontrar tu amor de siempre Música Si el quererte a mi no me mata Vaya con Dios adorada mía Pero eso si negra tela Cuidado Que el mundo es ingrato Cuidado Que el mundo es ingrato Que el mundo es ingrato Y uno dejo Y una parte en la mente Y uno dejo Que el mundo es ingrato ¡Gracias por ver el video!